¡Gracias! Yo te invito a recordar, gaitero de corazón Lo que debemos sembrar, la gaita de tradición Gaita bonita, gaita sabrosa, alegre y con gran sazón Que todos puedan torear su genuina inspiración Yo te invito a recordar, gaitero de corazón Lo que debemos sembrar, la gaita de tradición Gaita bonita, gaita sabrosa, la que alegre el parranto Que todos puedan torear su genuina inspiración Esta es una convocatoria de Ignacio Quintero De las montañas andinas, bajen tocando charrasca Pa' que el niño del pesebre sienta la gaita azuliana Convoquemos los gaiteros de mi patria Venezuela Para que juntos cantemos, nuestra gaita la primera Yo te invito a recordar, gaitero de corazón Lo que debemos sembrar, la gaita de tradición Gaita bonita, gaita sabrosa, alegre y con gran sazón Que todos puedan torear su genuina inspiración Yo te invito a recordar, gaitero de corazón Lo que debemos sembrar, la gaita de tradición Ay, gaita bonita, gaita sabrosa, que alegre un buen parranto Que todos puedan torear su genuina inspiración Para todos los gaiteros de Venezuela La gaita debe brillar, con todo su resplandor Como parte del folclor y el orgullo nacional Es luz en la navidad, unión del venezolano Por eso te digo hermano, ven y vamos a cantar Yo te invito a recordar, gaitero de corazón Lo que debemos sembrar, la gaita de tradición Gaita bonita, gaita sabrosa, alegre y con gran sazón Que todos puedan torear su genuina inspiración Yo te invito a recordar, gaitero de corazón Lo que debemos sembrar, la gaita de tradición Gaita bonita, gaita sabrosa, que alegre un buen parranto Que todos puedan torear su genuina inspiración